Arrancan las clases de manera híbrida en la Universidad de Guanajuato. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la máxima casa de estudios, comentó que la llegada a las aulas será de manera gradual. En este nuevo ciclo escolar han ingresado a licenciatura 355 estudiantes para la División de Ciencias de la Salud, 261 para la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 216 para la División de Ciencias e Ingenierías. Este es un semestre de transición. Será un semestre híbrido con actividades presenciales y con actividades virtuales. Les hago una atenta invitación para que consulten el plan estratégico de retorno gradual a las actividades presenciales de la Universidad de Guanajuato que está a su disposición en la página institucional. El rector resaltó que para prevenir la propagación del virus COVID-19 en este regreso a clases de manera presencial, se iniciará con un mínimo de actividades. El regreso a las aulas es voluntario tanto para la comunidad estudiantil como para el personal académico. Hoy es el primer día de actividades de un nuevo ciclo escolar. Iniciamos el semestre agosto-diciembre de 2021. Doy la bienvenida a toda la comunidad universitaria y en nombre de ella expresamos nuestro beneplácito, nuestra satisfacción por estar de nuevo en clases. Se han adaptado salones, capacitado a personas, se han implementado pruebas PCR y se han definido cuáles materias y cuáles no pueden ser de manera presencial. Todo con el objetivo de sobreponer la salud de toda la comunidad estudiantil. A prácticamente un año y medio de vivir en esta zozobra, el comportamiento de la sociedad ha sido diverso, en ocasiones congruente, en otras no tanto. No podemos limitarnos al dilema de encerrarnos o no encerrarnos. La cuestión es más difícil, es más profunda. Y desde el ámbito educativo debemos poner la muestra de cómo tenemos que superar la adversidad de manera prudente. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.